Mi nombre es Angel Rodríguez, somos optometristas en el departamento de etatología del hospital Moscoso Pueblo y estamos celebrando hoy el día internacional de la glaucoma, se celebra el 12 de marzo de cada año. El objetivo de esta actividad es para que los pacientes vengan y acudan con el objetivo final de promover la atención primaria de salud ocular y al mismo tiempo que puedan preservar su visión a través de un temprano diagnóstico de la glaucoma. La glaucoma es una enfermedad que atrofia nervios ópticos por conducción de la presión intraocular. En estos exámenes que hacemos aquí, de diagnóstico, de prediagnóstico, se le puede prediagnosticar, valga la redundancia, el glaucoma y referir al departamento de etatología para que se le haga ya el estudio del lugar y el procedimiento y su tratamiento.